Yo tengo palabras, y muchas gracias a la vida ciudadana, un año difícil para mí, perdí a mi hermana en Huracán, a mi papá durante la temporada, me da un derrame y tengo problemas de matrimonio, esta victoria se la dedico a ella y no tengo palabras, gracias a Manny y a la directiva, esto es una bendición.